La ventaja de VerdeTour, que después de un día como hoy de aventuras y bastante ejercicio al realizar la ruta, podamos descansar en su establecimiento, con uno de los servicios que ofrecen, que es el camping, así retomar energías para continuar con nuestra ruta. ¡Suscríbete al canal! Una de las cosas que no podía dejar de hacer era pasar a probar un plato típico de la zona, en uno de los mejores restaurantes de San Vicente. El lugar es único, te ofrece una vista inigualable, que te hace pensar o imaginar que te encuentras en otro país. Es sorprendente la cantidad de gente que viene de paso solo para comer estos platos. Amigos, después de este día de aventuras y turismo que tuve el día de hoy, quise venir a probar lo que me dijo Oscar antes de irme de la zona, y nada mejor que venir a probar este arroz marinero. Así que los dejo, porque en un momento más nos encontramos para ver cómo estaba y qué me pareció el plato. ¡Ah! ¡Gracias! Su belleza, colores, personas y gastronomía te invitan a vivir un momento de placer, no donde uno nunca imaginaría que se encontraría con tantas alternativas en un solo lugar. Nada como disfrutar las playas ecuatorianas, un día como este no creo que lo vuelva a vivir en la vida, poder realizar diferentes alternativas de entretenimiento a la aire libre. Quiero dejarlos con estas imágenes de cómo fue mi recorrido en bicicleta por el puente, que une a San Vicente con Bahía de Caraques. Miren amigos, quiero que vean esto, esto que hay acá, que es lo que pueden ver, es el estuario del río Ochoone, se produce de acuerdo al agua dulce del río Ochoone, que viene desde allá, si pueden ver desde allá, y se produce con la combinación del mar, del océano pacífico de agua salada. Y así es como está este estuario, que es por donde estamos cruzando el día de hoy en bicicleta, y como pueden ver, en partes se hacen como unas pequeñas islas. En estas islas podemos ver cómo los manglares se van produciendo y dejan una belleza arquitectónica, se puede decir, con todo lo que nosotros podemos ver. Vamos a ir a la isla que está allá, que es la isla del Sol, la isla de la Plata, para que podamos manejar y podamos ver todo lo que nos está ofreciendo el sector el día de hoy. Como pueden ver, la guía es totalmente segura, y lo mejor es ir cruzando este puente. Mira, voy a parar un poco, quiero que vean algo que les puede llamar la atención. Mira, si, pero mira, eso es lo que les quería mostrar. Aquí, algo que se me olvidó mencionar, es que en el estuario donde estamos ubicados, allá a mi izquierda, estaba lo que es Bahía de Caraques, y a mi derecha, está San Vicente. Entonces, nosotros estamos haciendo un recorrido desde Bahía de Caraques, que está ahí al fondo, hacia San Vicente, que es donde tenemos que llegar al fondo del puente, para poder llegar y cruzar al otro lado. En este puente, puedes tener una amplia vista de las dos ciudades que la suelen. El lugar es bastante amplio, para el paso de peatones y ciclistas, con una seguridad para ambos, ya que los vehículos van por un costado separados por vallas de seguridad. Recorrer estas playas, en un recorrido en bicicleta, iniciando en canoa, para pasar posteriormente por San Vicente, y terminar en Bahía de Caraques, hace que conozcas o lo veas con otros ojos. En el recorrido, vas observando las diferentes alternativas que realizan las personas al aire libre. Esto es lo mejor que me pudo haber pasado a un Oscar, venir a una heladería y disfrutar un pequeño descanso. Un helado mixto, con un toque de fruta. Lo bueno de esto es que tú puedes parar y venir a alcanzar un momento antes de seguir en la ruta. Quiero que vean un pequeño accidente que acabo de tener. ¿Qué te pasó, Enrique? ¡Nada! Estaba ahí. Y de ahí, salté así hasta ahí. Y como yo soy acrobático y energético y tengo una virtud física, me di una volteeta, otra, otra, tras otra. Y me saqué la choc. Miren qué maravillas. Luego de disfrutar un día de cabalgata, de andar en kayak dentro del mar, no hay nada mejor que venir a descansar en el Film Glamping de Verde Tour, en donde vamos a poder disfrutar desde 7 dólares de una fogata, vamos a poder comer marshmallow, sobre todo un rico y delicioso chocolate y ver películas alrededor de unas grandes historias de leyendas de amigos que te pueden venir a acompañar el día de hoy. Los dejo invitados para que vengan a canoa. Nada mejor que terminar un día de actividades alrededor de una fogata, una placentera conversación y en especial de grandes amigos y familia. Oscar realmente pasó a ser un amigo más de la ruta, donde comenzó como un guía, pero terminamos compartiendo experiencias de vida con sus amigos y personas de la zona. Les recomiendo que pasen a este lugar, no se van a arrepentir. Los invito a que visite canoa, les aseguro que nunca en su vida se van a arrepentir. ¡Suscríbete al canal! 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 Y así termina mi ruta por estas hermosas playas del Ecuador. Realizar este pequeño recorrido por canoa, San Vicente y Bahía de Caraques me deja con grandes perspectivas de querer conocer más y más las contas ecuatorianas. ¡Suscríbete al canal!